Andaba por los cuarenta la rosa de Peñoflo Señora de escudo y reina, hermosa y sin un amor Y de pronto un día cambió de peinao, cambió de peinao Y la vio por el pueblo salir al sacuado A decirles adiós a un niño costado, un niño costado Que partió la lope sobre su alazón Amante de Abril y Mario Morano de mi pastión De allí a boca, como a caballo Sentado en mi corazón Me están doliendo los centros Me canto quererte a ti Me torremos adentro Tu amor, bello y abril Desde los pies a la boca Que abrancándo a mí ¡Adiós! Hablaron más de la cuenta las niñas de Peña Flor que si ella tiene cuarenta y que él sólo veintidós pero contra el viento de la comidilla, de la comidilla y a pesar del tanto de lo de la edad la vieron casada salir de mantilla, salir de mantilla con acá hermosito de la catedral Amante te abre el baño, moreno de la noción te llevo como a caballo, sentado en mi corazón me están toliendo los centros, me tanto quedarte a mí me corren adentro, amor de matriolín desde los pies a la vaca que aprendan todas de ti oh, yo, 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 yo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!